El presidente municipal, Gregorio Sánchez, insistirá ante el gobierno estatal para lograr que al menos el 50% de la policía preventiva tenga presencia en Benito Juárez, al considerar injusto que solo cubran la plaza de Chetumal cuando la mayoría de la población quintanarruense se encuentra en este destino turístico. El alcalde dio a conocer que esta mañana le expuso este planteamiento al gobernador del estado, Félix González Canto, quien le respondió que lo platicaría con el secretario estatal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Ramos Real. Le pedí la presencia a la policía preventiva porque no consideramos justo, los policías cuidan a personas, no territorios, no consideramos justos, o sea que toda la policía preventiva esté concentrada en Chetumal y no haya presencia de la policía preventiva en el norte de la ciudad. Debería de estar la mitad, aquí vive la mitad de todos los ciudadanos de Quintana Roo. Sánchez Martínez adelantó que parte del proyecto quedará a conocer en los siguientes días para la Secretaría Municipal de Seguridad Pública es la reactivación de las 67 casetas que hay en la ciudad, en donde se pretende colocar un policía por 24 horas, además de equiparlas. Recordó la creación de 100 plazas para la seguridad pública que quienes pretendan ingresar a la corporación deberán capacitarse en la escuela de policía. Agregó que dentro de esta reestructuración se contempla la creación de una sección de policía de barrio. Respecto al cambio de titular de la dirección de tránsito, como anunció la semana pasada, el alcalde dijo que están considerando otras opciones y estrategias, pues ya lleva varios cambios y hasta ahora no ha logrado erradicar la corrupción que se registra en la corporación. Porque no nada más se trata de un cambio, ya hemos hecho cuatro cambios. Se trata de efectividad y que no la hemos tenido, no la hemos tenido. Estamos precisamente ya con el regidor Valdivieso nos sentamos, ya con el general nos estamos sentando, entonces estamos, pero no hemos terminado, por eso no quiero adelantar para crear una estrategia para tránsito. Con imágenes de Jonathan Díaz, informado para Notivision, Lorena Reyes.